Detenido y sin carné, el primer conductor cordobés que se queda sin carné es un motociclista al que la policía lo detuvo cuando estaba corriendo picadas. La infracción prevé la quita de los 20 puntos y además una multa de 300 pesos. Reclamo en Oliva, los empleados de la colonia Vidal Aval protestaron cortando la ruta por la decisión del gobierno de vender 370 hectáreas que pertenecen al hospital. También denuncian un abandono general del establecimiento y de los internos que son enfermos mentales. Robos agendados, en el talar de Mediolaza la policía detuvo a dos peligrosos sujetos que acababan de cometer un asalto, pero además les secuestraron una libretita donde tenían una organizada lista de lugares donde pensaban cometer otros robos. Locro trabajador, se viene el primero de mayo y en carnicerías y verdulerías la gente compra todo lo que necesita para preparar el tradicional locro, a pesar de que se asegura que mañana hará calor. Catástrofe ecológica, el derrame de petróleo producido en una plataforma en el Golfo de México ya llegó a las costas de Luisiana en los Estados Unidos y no solo se está produciendo un desastre ambiental, sino que se calculan multimillonarias pérdidas económicas. Baile contagioso, ahora es el jefe de bomberos de Saldán, el que aparece en un video haciendo una pantomima de un striptease. Dice que se inspiró en los policías de la caminera y que el baile le sirve para distenderse. En busca del ascenso, Instituto juega esta noche en Jujuy frente a Gimnasia y Agrima, con el ánimo retemplado para ganar y prenderse en el ascenso electo. Pero para eso, Aquilmes, su principal competidor, le tiene que ganar la CAI en Comodoro Rivadavia. Por su parte, Belgrano, que también necesita un triunfo, recibe en Alberti a Boca Unidos de Corrientes.